Vamos Licas, sácate conejo Oye, pero 40 años atrás de cerrar su tienda Oye, guarda Señoras y señores Lloran, lloran La voz de lloro de este conmite Señoras y señores El gran Chique Lloro Chique va a dar eso 50 años Cantándole al Perú Si no sabías Óyelo Lloran Y no te parques y lloras Decías quererme piquiendo Pero amor mal me has tratado Ruegas Y estás tú que me ruegas Para volver a mi lado Olvidas que me has odiado Lloré 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 Lloraré en el llamado Buscaré feliz Buscaré Buscaré Querer Buscaré Flexida Buscaré Querer Buscaré Buscaré felicidad, buscaré el querer, buscaré felicidad. Lloras, y no sé por qué lloras, decías quererme piquiendo, pero amor mal me ha tratado. Ruedas, y estás tú que me ruedas, para volver a mi lado, olvidas que me has odiado. Te veré, lloré, lloré, todo es todo, todo es todo, la, 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 la. Buscaré un querer, buscaré felicidad, buscaré un querer, buscaré felicidad. Buscaré un querer, buscaré felicidad, buscaré un querer, buscaré felicidad. Buscaré felicidad. Buscaré felicidad. Y ahora, ojitos tristes, llorones, traicioneros, ojitos enojados, ¡Ana! Ante cada huella en mi vida en profunda herida, en tu corazón, esos dos tristes, lo dicen todo, me dan la razón, olvide el pasado, empiece de nuevo, eso es lo mejor, que vivir en llanto, llena de pena, su viejo rencor, y yo no soy un santo, ni un salvador, solo te prometo una nueva vida, dame tu amor, y yo no soy un santo, ni un salvador, solo te prometo una nueva vida, dame tu amor, ojitos tristes, no quiero llanto, ojitos tristes, vuelve a tu encanto, ojitos tristes, no quiero llanto, ojitos tristes, vuelve a tu encanto, y yo no soy un garrazo, donde está ciñero, y donde está Mantequilla, la sacana lovesa, oye Chino César, después de año no vimos carajo, vamos para adelante, ojitos tristes, y el chino Carlos, Han dejado muelle en mi vida, profunda herida en tu corazón Esos dos tristes lo dicen todo, me dan la razón Olvida el pasado, enviérame nuevo, eso es lo mejor Ah, que aquí viene el llanto lleno de penas, un viejo rencor Y yo no soy un santo, ni tu salvador Solo te prometo una nueva vida, dame tu amor Y yo no soy un santo, ni tu salvador Solo te prometo una nueva vida, dame tu amor Oh, gritos tiriste, no quiero llanto Oh, gritos tiriste, vuelve a tu encanto Oh, gritos tiriste, no quiero llanto Oh, gritos tiriste, vuelve a tu encanto Oh, gritos tiriste, vuelve a tu encanto En el año 92, han pasado 46 años Y algo más, por eso le digo que tiene 50 años en el mundo de la cumbia peruana La voz de oro, la más querida del ritmo caliente Vendrán muchos, pero Quique solo es uno Si una plantita se muere, es porque nunca la regaron Así como ella se muere, nuestro amor se ha marcitado Si no supiste amarme, mereciste irá ¿Cómo quieres entonces que yo te quiera? Equivocas el camino, sin mí será tu destino Y no te lamentes y con el tiempo sientes la ausencia de mi cariño Ya de tus promesas no queda nada Tú te has burlado, no soy un niño Y no te lamentes y con el tiempo sientes la ausencia de mi cariño Ya de tus promesas no queda nada Tú te has burlado, no soy un niño Primicia, pero qué año ¿Qué año? ¡Año! 1975 ¡Ahora sí, papá! Yo no nacía, yo todavía no nacía ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, Quique! Ya viene Débora al lado, prepárense, ya llega Débora Si una plantita se muere, es porque nunca la regaron Así como ella se muere, nuestro amor se ha marcitado Si no supiste amarme, mereciste irá ¿Cómo quieres entonces que yo te quiera? Equivocas el camino, sin mí será tu destino Y no te lamentes y con el tiempo sientes la ausencia de mi cariño Ya de tus promesas no queda nada Tú te has burlado, no soy un niño ¡Ey! ¡Wepa, wepa, wepa, wepa! ¡Wepa, wepa, wepa, wepa! ¡Ah, wepa! ¡Eh, eh, cita! Y no te lamentes y con el tiempo sientes la ausencia de mi cariño Ya de tus promesas no queda nada Tú te has burlado, no soy un niño ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, oh, oh, oh! Bueno, qué linda canción aquí que te felicito papá ¿Sabe por qué? Porque yo quiero hacer ahora la voz del Perú, la voz del pueblo Felicitarme, agradecerte por todo lo que le brindas a... Muchas gracias Gracias